por favor, confírmeme con un número 4 en la caja de chat, excelente, bueno, bienvenidos, ya José Manuel les dijo un poco el espacio que tenemos acá, este espacio titulado Masterclass, espacio exclusivo para socios, ya somos más de 1120 socios, bienvenidos a cada uno de ustedes, me presento, mi nombre es Joao Rivarola, arquitecto de profesión, 36 años de edad, increíble, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cuántos años tienes? Por favor, escríbeme en la caja de chat, a ver, no me quiero sentir tan solo con la edad, Estefanía Salazar creo que puso 44 o solo estaba poniendo 4, 4, 4, vamos a ver ahí, Andrea Mejía de 20 añitos, escribe, como si fuera poquito, Fernando Julca, 23, Leisner Requena, 25, Rodrigo 18, Mabilia 21, Liam 18, 22 con Marfi Serrano, 25, 20, 17, no hay nadie que se acerque a mi edad, Dios mío, Jairo tiene 18, no, es que a Jairo ya le duplico la edad, no, esto es increíble, Seba tiene 41, buenísimo, ya me siento un poco más acompañado, alguien escribió por ahí 30 y algo, no lo vi bien, Jonathan Jiménez 42, Sandra Pinzón 19, no, es que había visto a alguien con 30 y tantos, ya me había ilusionado, dije, qué bien, alguien de mi generación, ok, felicitaciones a todos y cada uno de ustedes por haberse conectado a esta Masterclass Fanny Palomo, 35, Fanny, ya, ahí está, me siento súper acompañado con Fanny, con Elizabeth también que tiene 33 y con todos ustedes que están conectados en esta Masterclass, para mí es un privilegio estar con ustedes y bueno, vamos ya directo en materia, quiero que entiendas que como dijo Josma, estos espacios de Masterclass es para socios y has tenido la fortuna en que te compartieron este enlace, te voy, te soy muy sincero, es porque vieron un potencial muy grande en ti, han visto en ti capacidades de aprendizaje, capacidades de desarrollo, capacidades de poder seguir un sistema y eso es muy clave, hoy por hoy desarrollar habilidades es, llamémoslo así, la profesión del siglo, ¿no? Desarrollar habilidades, así que bueno, ya un poco me presenté con ustedes, para que un poco me conozcan, soy arquitecto de profesión, subí en una universidad privada aquí en mi país llamado San Martín de Porres, he podido emprender en negocios tradicionales, tanto en la construcción, en la comida, en publicidad tradicional, pero también en negocios no convencionales, ¿ok? Y eso se permite en lo que vendría a ser negocios por internet, network marketing, redes de mercadeo, MLM, como le llamen en tu país, déjame darte la bienvenida a este sistema, ¿ok? Que tenemos en toda Latinoamérica, en más de 10 países conectados, y en este momento las más de 1200 personas dirán, ¿cómo que más de 10 países? Yo, certifícame que hay más de 10 países, por favor, escríbeme en la caja de chat, su lema, Dulce, ¿de qué país te encuentras conectado? Por ejemplo, Javier Ríos está en Costa Rica, Alicia Cese en Guatemala, ¿no? Es que ya se descontroló, Stephanie Salazar, Guatemala, Lisbeth, Ecuador, mire, ya vamos cuatro países, Yuri con Yuri Margot en Perú, ya son cinco, Leina Requena, Venezuela, seis, Dulce Sánchez, México, ya van siete, Verénica con Venezuela, Leina Venezuela, Ecuador en la casa con Alexander, Uruguay con Melanie Arellano, ya van ocho, Colombia con Jonier Vázquez, van nueve países, México ya hablamos, saludos, Godoy, tenemos Guatemala con Paola que ya hablamos, Venezuela por ahí, vamos a ver qué país se nos está pasando por ahí, que todos están escribiendo El Salvador con Samuel Rivas, ya hay 10 países, esto es una locura, España escriben ahí, no, es que esto es una locura, Seba desde Argentina, 11 países, Iquitos no sabía que era un país, Jon García, impresionante, es una broma, es definitivamente una broma, más de 11 países, Bolivia, Estados Unidos, ya disculpen, ya reventaron la caja de chat, Chile por ahí, vi la banderita de Chile, disculpen, si hay nombres que se pasan, es que está todo hecho una locura, las banderitas, banderitas, por favor, si alguien está haciendo una historia que la haga de una vez, que esto está de locos, en realidad, veo banderitas de Paraguay, de Bolivia con France, Honduras, Perú, Bolivia, Panamá con Hélder, o sea, tranquilamente acabamos de mencionar 15 países, 15 países, wow, hay que actualizar ya esas láminas de manera inmediata, porque esto sí está una locura, prepárate, porque estás en el sistema llamado Masterclass, y para mí es un privilegio darte estos 40 minutos de valor que te va a ayudar con información importante, información puntual para tu crecimiento, en tu emprendimiento, tal vez en tu trabajo, mejorar las relaciones, tal vez quieres de alguna manera potencializar tu emprendimiento, felicitaciones, espero que esta información le saques el máximo provecho, porque algo que yo entendí es que si en la vida quieres tener éxito, estudia a las personas de éxito, no se vayan a confundir, no van a decir, oh, Joao, qué prepotente, piensa que él lleva todo el éxito, no, 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 nosotros estudiamos personas de éxito, buscamos siempre continuamente crecer y desarrollarnos, posiblemente que tú estás conectado, va a pasar exactamente lo mismo, porque vas a aprender juntos, vamos a aprender juntos de personas de éxito, y el día de hoy vamos a ver de quién hablamos, hoy día vamos a hablar de alguien muy especial, dime por favor, quién ves en la foto, escríbemelo ahí, quién ves en la foto, en esos tres niños, a ver a quién ves, quién está atento en la caja de chat, vamos a ver qué dice ahí, mi hijo, dice César Salsín, no, es que esto es impresionante, el hijo de César Salsín, Jet Li, el karateka, el actor, no, Rodolfo Pedemonte, no, no sé cuál se parece, a ver, Jackie Chan, ok, perfecto, qué más van a decir, la madre Teresa de Calcuta, no, estamos cerca, algunos están escribiendo, bien, Robert Kiyosaki, ay, 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 ok, perfecto, estamos, estamos acercándonos, qué dice ahí, vamos a ver qué están escribiendo en la caja de chat, excelente, Sandy Gómez la dio, Bruce Lee, ok, dicen por ahí, Bruce Lee, tal vez se sube un bus, Bruce Lee, ok, con Jorge Ventura, quién más dice ahí, excelente, Hélder Cotrina, latinaste, muy bien, Sandy Gómez, Messi, dice Ronaldo, dónde está Messi en esa foto, es que es impresionante, es correcto, señoras y señores, hoy vamos a hablar de alguien muy especial, alguien que da 10 reglas para el éxito, pero posiblemente no lo veas en su foto, versión niño, ok, versión joven, versión adolescente, versión blanco y negro, y posiblemente sí saques su empresa más famosa en el mundo, que es Alibaba, y es correcto, es el señor Jack Ma, ok, no solo es la persona, el chino mayor, con mayor riqueza según la revista Forbes, sino realmente se volvió una revolución en todo lo que corresponde al internet allá por el año 98, ok, muy posiblemente la mayoría que está acá conectada en el 98 recién daban sus primeros pasos o gateaban, lo digo con todo respeto, yo en el 98 ya tenía 12 años, y la revolución del internet movió el mundo, ok, así que imagínate cuántos años tenías en el año 98, Brenda Acosta, cuántos años tenías en el 98, Liz Rosales, ni nacía, dice cielo, no, es que esto ya es demasiado, ya me siento demasiado anciano, Dios mío, no había nacido, estaba caminando, mi mamá me cambiaba los pañales, no, es que esto es demasiado, esto es increíble, no, no, ya, ya esto se pasaron de degenerados, dice tenía 5, tenía 7, comía papilla, escriben por ahí, no, ok, perfecto, bueno, me encanta, me encanta que todos estén con un humor increíble, somos más de 1300 personas, bienvenidos a todos a la Masterclass, que el día de hoy, anoten tu cuaderno, vamos a hablar de las 10 reglas para el éxito en tu vida, en tu vida, según el señor Jack Ma, y siempre hablamos de la vida, no hablamos específicamente del dinero, no necesariamente en las relaciones de la vida, porque en la vida tienes diferentes áreas, está el área social, el área económica, el área de las relaciones, el área de la espiritualidad, el área física también, pero vamos a hablarlo en tu vida, espero que estas 10 reglas te permitan ayudarte para que te puedas desarrollar en tu máximo potencial, y ya iniciamos, así que vamos directamente con la regla número 1 del señor Jack Ma, y la regla número 1, él menciona y dice, solo hazlo, el primer paso siempre cuenta, no existe el plan perfecto, ¿qué quiere decir esto? Muchas personas en la vida, cuando quieren emprender algo, emprender un negocio, o posiblemente, con todo respeto, tal vez, un anhelo muy importante para ti es independizarte, es mudarte, es no vivir con tus padres, con tus tíos, tal vez ya eres mayor de edad y quieres vivir solo, póngame en la caja de chat con un número 7, obviamente, si alguna vez has pensado mudarte, Carlos, Eduardo, José, claro que sí, hay personas que dicen, o por ejemplo, quieres tener una familia, y algunos dicen, no, es que yo quiero tener todas las condiciones para mudarme, quiero tener el mejor departamento para mudarme, no, quiero tener tanto ahorrado en el banco para mudarme, quiero lograr todo esto para tomar una decisión y emprender, oye, dice el señor Jack Ma, no es necesario que tengas todas las variables, no es necesario que exista un plan perfecto, ¿ok? El primer paso siempre va a contar, pero es algo que él detalla y dice, no busques controlar todas las variables para tu plan perfecto, inicia con algo que te genere curiosidad, interés, y da el primer paso al saber, ojo, toma nota, por favor, lo que te estoy diciendo, toma el primer paso al saber, mucha gente cuando empieza algo, emprende algo, o posiblemente tu primer trabajo, lo primero que piensas es, ¿cuánto dinero voy a hacer? ¿Cuánto me voy a forrar en la cuenta mis primeros días? Mi primer mes, cuando el señor Jack Ma, lo primero que dice, de manera inmediata, clara y concisa, da tu primer paso al saber, es por primera vez que vas a emprender en un negocio en el cual nunca has ingresado, por ejemplo, cuando yo como arquitecto, con mi hermano, empezamos en el rubro de comida, no teníamos idea de cómo se hacía un restaurante, no teníamos idea de toda la parte administrativa y logística, pero sabes que había un interés de querer aprender, y simplemente dimos el paso al saber. Ojo, obviamente también van a haber riesgos en ese proceso, tienes que estar informado, claro que sí, tienes que contar con capital, con algún conocimiento en el área, sí, asociarte con las personas correctas, por supuesto, pero no siempre vas a tener todas las variables, da el primer paso, esa es clave. Segundo, no todos comprenderán tu interés, tus sueños, ideas, acción que quieres hacer, pero recuerda que esa acción se visualizará en base a todos los hábitos que vas a desarrollar. Algo que a mí me gusta siempre detallar, y me encanta cuando lo escucho en personas de éxito, que dicen, sea apasionado y disciplinado. Pero si diste el primer paso, ahora tienes que dar el segundo. Y esto va para todas las generaciones, no importa cuántos años tienes, te lo digo de todo cariño, de todo corazón para que esto funcione. Muchas personas simplemente dan el primer paso y quieren estar ahí simplemente como que, ¿y ahora qué? ¿Qué hay que hacer? Y recuerdo muy bien cuando yo era joven, bueno, en esas épocas era una anécdota graciosa, cuando decía, ¿qué hizo Cristóbal Colón cuando descubrió el nuevo mundo y pisó por primera vez Sierra Nueva? Pues, puso el segundo pie. Para las cosas tienes que siempre continuar, tienes que avanzar. Si ya tienes iniciativa, que es iniciar, ahora tienes que tener terminativa, tienes que culminar lo que tienes planeado. Entonces, bastante interesante escuchar a Jack Ma, que siempre menciona que el primer paso es lo que más cuenta, no necesariamente cuenta, es importante, pero tienes que continuar, tienes que seguir con el segundo paso. No existe un plan perfecto, no hay plan que no pueda fallar, pero definitivamente a veces fallamos por no planear. ¿Qué quiero decirte con esto? Planifica, pero no busques tener todas las variables, no busques tener todo el escenario listo para que tú puedas dar el primer paso. No, en el camino, muchas cosas vas a ir desarrollando y vas a ir sorteando. Importante, da ese primer paso. Regla número uno, solo hazlo. Regla número dos, regla número tres, resuelve los problemas grandes. Dime por favor en la caja de chat, escríbeme en la caja de chat, ¿Qué es lo que tú ves en esa figura? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué estás viendo? ¿Un tremendo problema? ¿O estás viendo una caja de sorpresas? ¿Una puerta que abre algo espectacular? Entonces, Jack Malo que menciona, unos escriben ahí una solución interesante, que es lo que dice cada gran reto, cada reto es un gran regalo. Cada reto, hasta te podría decir, cada gran reto es un gran regalo. ¿Qué quiere decir con esto? La mentalidad y la actitud con la que afrontas un reto será clave para seguir. Muchas personas, cuando tienen un reto o una dificultad, dicen, wow, es que esto es demasiado duro. Entienda, por favor, que usted va a aprender. Pero hay algo que me gusta y siempre tratamos de poder ayudar a las personas con este pensamiento. Asumir un reto es asumir una responsabilidad del resultado. Pero si tú te enfocas que cada vez que asumes un reto no es ganar y perder, sino ganar y aprender. Anótalo y subrayalo, por favor. Cada vez que te enfrentes a un reto no es ganar o perder, es ganar o aprender. Si tú vas con una mentalidad de que a lo que vas a hacer ganas o aprendes, definitivamente vas a ir con una actitud arrolladora a todos los eventos, todos los sucesos, todos los momentos que puedas pasar en tu trabajo, en tu emprendimiento, en tu vida personal, porque entiende que esto es vida y la vida está llena de retos. Entonces tienes que tener la mejor actitud frente a ellos. Es importante, es clave eso. Segundo punto que menciona, cada reto superado es una puerta abierta para la persona que sigue. Y eso es muy interesante, este pensamiento, porque lo que te menciona es que tú, cada reto que vas solucionando, cada reto que vas pasando es conocimiento adquirido. ¿A quién le ha pasado que cuando empezó en su emprendimiento pensaba que se le iba a caer el mundo porque no sabía cómo acceder a su plataforma? O no tenía idea cómo desarrollar una afiliación. O posiblemente, tú que me estás escuchando y eres un invitado, posiblemente empezaste en tu nuevo trabajo y dijiste que no, yo no sé trabajar en este tipo de computadora. Pero una vez que lo empezaste a desarrollar con la mejor actitud, empezaste a aprender, empezaste a dominarlo y luego empezaste a enseñarlo, Paola. Es interesante, Sergio, saber eso. Hoy hasta puedes decirle a alguien de tu trabajo, a un socio que puedas tener, a alguien que está desarrollando algún proyecto contigo, hey, ahora utiliza este comando, comando tal. Oh, wow, ¿de dónde sacaste ese truco? Se ve que siempre has manejado esta computadora y tú dices, hey, no, realmente no, pero puse la mejor actitud para poder aprender. Entonces, te das cuenta que en la vida todo se basa en abrir puertas. Cada puerta te va a llevar a un nuevo espacio y en ese espacio aprenderás, luego enseñarás. Recuerda, primero aprenderás y luego enseñarás. Qué interesante saber que cada reto abre la puerta a algo grande, a algo espectacular y a tu crecimiento. Regla número 3. Según dice el señor Jack Ma, cambia, evalúa, mide y mejora. El mundo se mueve, tú también tienes que hacerlo. Anota eso. Si el mundo se mueve, tú también lo tienes que hacer. Y esto me gusta porque ponen ejemplos bien sencillos y quiero darte este ejemplo. Dan, cuando estaban hablando, ¿quién ha visto alguna vez o llevó clases en el colegio, ok, de biología natural y te enseñaban cómo una pequeña oruguita podía pasar a ser una mariposa? ¿Quién alguna vez llevó un ejemplo así en el colegio en primaria, se acuerda? Y te dicen la etapa de la mariposa, ¿no? Es un orugo, una crisálida, ¿no? Y luego te van diciendo hasta que debe ser mariposa. Cuando a Jack Ma le hablaron de este ejemplo cuando él era muy niño allá en China, una vez le preguntaron, él preguntó, ¿esa metamorfosis, correcto, Guillermo? Y le dice, profesor, ¿y la mariposa en ese proceso en que está abriendo las alas, se está transformando entre una oruga, una crisálida y va a pasar una mariposa, genera dolor, le duele tratar de abrir las alas dentro de esa crisálida? El profesor de una manera inteligente le dijo lo siguiente, mira Jack, si nosotros tuviéramos todo el cuidado del mundo, ojo, coge este ejemplo que quiero que entiendas, tuviéramos todo el cuidado del mundo para agarrar esa crisálida, tendríamos un bisturí muy fino para cortar las capas de la crisálida, para ayudar a la mariposa que sea más rápido, abra las alas y no sufra en ese proceso, la mariposa no tendría la fuerza para volar, no tendría la fuerza para que todo su sistema sanguíneo bombeara, qué interesante, entonces, a veces, quiero que entiendas que en ese proceso de metamorfosis va a haber momentos donde sientes que las cosas se ponen duras, sientes que va a haber cierto grado de dolor, cierto grado de sacrificio, todos los emprendimientos son así, si has empezado tu emprendimiento de, no sé, un carrito de hot dogs de perros calientes, definitivamente tú eres el que más va a trabajar, tú eres el que va a cobrar, tú eres el que va a servir, tú te vas a encargar casi de hacer todo, entonces, llévate el ejemplo de la mariposa, tú estás en un proceso de transformación, entonces, si alguien te haría la vida fácil y no vivieras retos, no habría crecimiento, cuando le explicaron eso de muy chico a Jack Ma, él entendió que parte de su crecimiento tenía que haber sacrificio y él se iba a todas las plazas donde iban los turistas allá en China y él quería aprender inglés, él no sabía inglés, pero se iba donde iban los turistas y trataba de aprender inglés, trataba de aprender un poco de las culturas y él era muy pequeño y él a veces se confundía con el inglés, a veces no lo entendía, le tomaba mucho tiempo, quiero que entiendas que el pobre Jack Ma postuló cuatro veces a la universidad, problemas, lo botaron de Harvard, nunca pudo ingresar, es que fue una locura, somos más de 1400 personas, pero él cada vez que suscitaba esos retos, esos momentos de tensión, de dolor, posible frustración, él entendía y se acordaba del ejemplo de la mariposa, entonces, él decía, no se me puede hacer tan fácil transformarme de una oruga, de una crisálida a una mariposa, nadie me puede hacer y cortar con un bisturí fino las capas de la crisálida para yo abrir mis alas, tengo que tener fuerza para abrir alas y salir de esto, salir volando, qué interesante, entonces, no puedes saltar etapas en tu crecimiento, solo puedes vivirlas, dominarlas y luego enseñarlas, ok, cuando estás en movimiento, encontrarás que estás, que hay gente también en carrera, me gustó esa frase que dijo Jack Ma, cuando estás en continuo movimiento, vas a encontrar gente que también está en la carrera, ahora importante, parte del crecer, parte del desarrollar, parte del evolucionar, es que exista una sana competencia, posiblemente tienes a alguien en el trabajo que es una fuerte competencia a tu crecimiento personal o posiblemente alguien de tu equipo de trabajo, posiblemente el socio que tienes es igual de competitivo que tú, posiblemente te encargas de las ventas, tal vez vendes seguros, tal vez vendes posiblemente, no sé, autos y tienes un co-equipero que es también una tremenda máquina en las ventas y tú dices, no, es que este este men y él o ella me hacen competir a un nivel espectacular y Jack Ma dice algo interesante, claro, va a haber competencia, pero la competencia más importante es contigo mismo. Si tú quieres superar a alguien, asegúrate de superarte a ti mismo y en este momento tú puedes preguntarte y ponme en la caja de chat con un número 5 si me estás escuchando de manera correcta, por favor, excelente Maritza, espero que le estén gustando esta masterclass, pero ¿qué es lo que decía? Cuando te dicen si la mejor, lo que puedes mejorar es a ti mismo, es algo bien sencillo, Marco, Marfi, Telma, Suri, ya gracias a todos, Wilberto, Dilia, no, ya se volvió una locura, es que si por ejemplo tú has tenido una meta que has logrado el día de ayer, hoy la puedes superar, un ejemplo muy sencillo, posiblemente te gusta leer y tal vez tienes un libro que te encanta, por ejemplo, este es un libro que yo he empezado recién hace un par de días y tal vez mi meta personal era leer cuatro hojas, ¿sí? Cuatro hojas, posiblemente hoy lo vuelvo en cinco hojas, ¿correcto? ¿Puedo superarme a mí mismo? Claro que sí, no me voy a comparar con cuánto lee Mario, cuánto lee Raúl, cuánto lee Pedro, cada uno tiene su medición y su mejora, sí, lo que tú puedes hacer es copiar y mejorar lo que ellos hacen y obviamente usar lo que a ti te sirve, pero siempre la mejor competencia es personal, ¿ok? Espero que te esté gustando esta información porque definitivamente estamos dándole mucho valor a estos espacios de Masterclass y esto está buenísimo, wow, ya estamos a nada de ser mil cuatrocientas veinte personas, qué locura. Seguimos, vamos con la regla número cuatro y la regla número cuatro dice, inspira, tu vida conectará con otra. Muchas personas no se dan cuenta que lo que están logrando inspira a más personas, logra impactar en más personas y algo que tiene la cultura asiática, acá lo voy a decir, dejar muy abierto, no decir solo los chinos o japoneses, no, la cultura asiática en general es que tienen un tema muy especial con el tema de los nombres, del nombre y apellido, el legado que vas a dejar, lo que van a decir Lorena Aldana en un futuro de ti, lo que Roberto Jackson, las siguientes generaciones hablarán del abuelo Roberto Jackson, ok, de la abuela Odilia Saldaña, creo, disculpen que Saldaña, verdad, porque están escribiendo, entonces, eso es muy importante, quiero que te vayas con este mensaje que es muy bueno, ok, tu apellido lleva un legado, ok, tu nombre y apellido lleva honor, todo lo que hagas dejar un registro para las demás generaciones, no por lo que, lo que digas, sino por lo que harás con tus acciones, entonces, si tú quieres asegurarte en dejar un legado próspero, empieza a hacer acciones que realmente condigan eso, que reflejen eso, no solo es decir, es hacer, y en el tiempo, las siguientes generaciones dirán, hey, sabes que, mi abuelo Lucho, mi abuela María, no sé cuánto, dirán, no, ella cambió todo, no, tremenda guerrera, ¿quién no ha tenido, pónganme en la caja de chat con un número 7, aquel familiar que cambió el status quo en la familia, el primero que salió de la provincia y se fue a la capital, el primero que salió de su país y se fue, no sé, a un país europeo o a un país, no sé, por decirnos, asiático, entonces, todos siempre tienen ese familiar que rompe el status quo, ok, entonces, todo el mundo se acuerda de eso, no por lo que dijo, por lo que hizo, entonces, tu apellido lleva un legado, asegúrate de lo que tú hagas, también lleva un legado, ahora es importante la motivación versus la inspiración, muchas personas dicen, no, es que estos espacios son espectaculares porque nos motivan, no está mal la motivación, la motivación es diaria, la motivación es personal, pero lo que más se apunta en la vida es la inspiración, inspiración, por ejemplo, lo hablamos en un inicio, Jack Ma es el primer chino, el primero en haber llegado en la revista Forbes, a la gente no le importa cuánto dinero puede tener en su cuenta bancaria, lo que a la gente de su país y posiblemente a muchas personas del mundo les ha dejado una marca, un legado, lo que ha llamado su nombre y apellido a la atención en su país, es decir, que es el primero en lograrlo, qué importante, no es la cantidad de millones o billones o trillones que pueda tener en la cuenta bancaria o lo que genere con Alibaba, no, es la acción de haber llegado a una revista, de ser el primero, haber dejado una huella, interesantísimo, regla número 5, ya llegamos a la mitad de esta masterclass, regla número 5, según Jack Ma, ok, es la siguiente, construye confianza con tus clientes, eso es específicamente lo que él dice, pero yo te diría a nivel general, construye confianza, si tienes clientes obviamente para la empresa para la que trabajas, socios, equipo de trabajo, colaboradores, siempre construye puentes de confianza, ok, recuerda, la confianza a veces toma una vida en construirla, toma una vida, ok, es bastante especial crear confianza, es un lazo que puede tomar años, ok, pero recuerda algo, es cuidarlo, ok, es cuidarlo, es como cuando tienes, estás regando la planta y está empezando a formarse y le pones un poquito de, no sé, algún químico para que no dañe los gorgojos la planta, o tal vez le pones una mallita mosquitero porque es temporada de mosquitos y no quieres que piquen la planta y le empiecen a hacer hueco los gorgojos, no sé, te estoy dando algunos ejemplos, lo que doy es, tienes que cuidar, cuidar, construir esa confianza, esa relación que tienes con tu equipo de trabajo, como te decía, colaboradores, socios, posiblemente también en tu trabajo, con tu jefe, donde te estés desarrollando, crea lazos de confianza, ahora recuerda, cómo te das cuenta que la confianza corre cierto grado de peligro cuando la comunicación es afectada, recuerda que una comunicación sana permite tener un negocio sano, una relación sana, ¿quién le ha pasado alguna vez que ha tenido ese tipo de relaciones donde la comunicación ya era un poquito accidentada, ya no se hablaban bien, Joel, ya en el trabajo había un poquito de falta de respeto, ¿no? Entonces, entiende cómo te das cuenta, Odilia, Maritza, todas las personas que están ahí participando en la caja de chat, muy importante tener una comunicación adecuada, una comunicación sana, eso es importante, ¿dónde te das cuenta que se está rompiendo un poco la relación o la confianza? Cuando la comunicación, primero disminuye y luego empieza a cambiar, es un poco más accidentada, luego tal vez desaparecerá. Una vez que desaparezca la confianza, créeme que las relaciones en el sentido de confianza empezarán lentamente a cambiar, ¿ok? Regla número 6, por favor, toma nota, regla número 6, porque estamos muy cerca, muy cerca a terminar menos de 20 minutos para terminar esta Masterclass. 10 reglas para el éxito en tu vida, hoy con Jack Ma, hoy jueves, perdón, hoy viernes de Masterclass, ¿ok? Y la regla número 6 es trabaja de manera inteligente, sé productivo, metas versus tiempo. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, ¿ok? Y por más que suene muy lógico y se vea muy lógico por la gráfica, quiero decirle a cada uno algo, imagínate que estás en una carrera y ambos, ambos personajes que ves ahí, olvídate que uno pues sea, pues, una esfera que está empujando, ¿no? Imagínate que ambos tienen un cubo, que es lo que estás viendo en forma de piedra, ambos tienen una carrera de llevarlo del punto A al punto B y ambos tienen una barreta, uno de ellos utiliza la barreta para clavarla al piso e ir empujando el cubo de concreto mientras que el otro se sienta, evalúa qué es lo que hay que hacer, agarra la barreta y empieza a darle en las esquinas, empieza a desgastar las aristas, mientras que uno aplica mucha fuerza y trabajo para ir avanzando lentamente, otro analiza qué es lo que puede ser con el mismo instrumento y empieza a darle la barreta, las aristas, empieza a desgastar, darle una forma más circular, más esfera y qué pasa después, sí, puede ser que el primero que empezó a empujar aquel cubo de concreto haya ganado alguna distancia, pero la persona que se dio el espacio para analizar, ok, para darse cuenta cómo podía ser más productivo frente a esa tarea, luego empezó a ganar tiempo, empezó a ganar distancia, simplemente empujando esa esfera, entonces, quiero decirte algo, no midas tu desempeño en base a tiempo tomado para una tarea o actividad, te soy muy sincero y te pediría que en este, en esta masterclass también me seas muy sincero, ¿a quién le ha pasado con un número 5 cuando ibas a trabajar y te daba igual si eran 8 horas o 10 horas porque a veces entrabas al baño y querías hacer un poquito más de tiempo con el celular o a veces metías uno que otro cuento pues para salir rápido o hacer alguna actividad y tú te diste cuenta que igual eras productivo con 8 horas con 10 horas, hacías la misma producción, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice el señor Jack Ma en estos casos? El tiempo es relativo, puedes estar 8 horas o 12 horas en tu trabajo y tendrás la misma productividad, no midas tu desempeño por tiempo, sino por metas, la clave es metas, utilizando todas tus herramientas a tu favor, evalúa los pros y contras, sea analítico, toma acción y progresa, bien claro y es un ejemplo bien sencillo, si tú hoy por hoy, por ejemplo, tienes herramientas como un teléfono, tienes herramientas como internet, tienes herramientas que posiblemente tienes el ambiente adecuado para que te puedas desarrollar, utilízalas a tu favor, permite que eso sea una herramienta que sea productiva para tu desarrollo, muchas personas lamentablemente tienen las mejores herramientas, las mejores oportunidades y no las aprovechan, recuerda que no es un tema de condición, es un tema de decisión importante, continuamos, ya nos acercamos a la regla número 7, regla número 7, según el señor Jack Ma, reglas para el éxito, es la siguiente, cree en tu filosofía, alimenta tu mente en el proceso, que es lo que menciona Jack Ma en estos dos puntos muy sencillos, es bien claro, tus principios y valores serán una característica natural, quiero que entiendas que dentro de una comunidad, un equipo que se desarrolla en tu trabajo, ese equipo de trabajo, siempre va a haber, siempre va a haber una filosofía, siempre va a haber una característica que se han llamado, por ejemplo, pueden decir, no, es que ellos son realmente muy buenos en esto, desarrollando eso, no, ese equipo es muy bueno posiblemente en las ventas, qué sé yo, mi consejo es aprende de los mejores, pero dale tu impronta, desarrollando ese valor agregado, ok, mientras estás desarrollando tu filosofía, mientras estás alimentando de conocimiento, estás desarrollando habilidades, dale tu valor agregado, dale ese factor de diferenciación, que todos dicen, no, es que realmente cuando lo dice, por ejemplo, cuando escuchamos una tremenda presentación que tuvimos el día de ayer de nuestra Chairwoman 25 Patricia Quillatupa, definitivamente todos nos quedamos volados con tremenda forma de presentar, pero tú también puedes aprender, puedes sacar lo mejor que te sirva y tú le vas a dar tu impronta, tú le vas a dar tu sabor, tú le vas a dar tu color, correcto, una de las cosas que me encanta que nos caracterizan en toda Latinoamérica es por nuestra ética de trabajo, es por las características que tenemos para guiar en el mano a mano, crear espacios dentro de un sistema donde una persona se puede desarrollar y eso es bastante loable cuando todo el corporativo de Young Master Academy sea el mercado norteamericano, detalla que este equipo en todo lo que está desarrollando en Latinoamérica está fomentando el crecimiento personal, recuerda, crece la persona, crece el negocio, no solo enfocarte en que crezca el negocio, claro que sigues próspero como dice Jim Rohn, pero cuando creces, perdón, cuando apuestas en la persona, ayudas a la persona, no solo crece la persona, crece el negocio, crece sus relaciones, crece la familia, absolutamente todo. Punto número dos, en cree en tu filosofía, no desesperes, no desesperes, en los momentos más duros, no desesperes, nutre tu mente con audios en tu proceso de formación. Mientras dos, desarrollas habilidades, estudia a personas de éxito en lo que buscas. Por ejemplo, posiblemente quieres aprender de personas que son extremadamente exitosas en el área económica, buenísimo, puedes leer un libro, puedes escuchar un audiolibro, puedes descargarte si deseas en iVoox el mejor audio de crecimiento personal. Recuerda, quieres tener éxito en el área que estás buscando, estudia a personas que tienen éxito en esa área. Cree en tu filosofía y en lo que estás haciendo y sé persistente con tus metas. Regla número 8. Ya nos queda solo la 8, la 9 y la 10, pero me gustaría en esa caja de chat con un número 5 que me confirmaran, que me escuchan bien, que estás disfrutando esta Masterclass, que estás sacándole provecho, que estás obviamente anotando. Importante, en las Masterclass toma nota, registra todo y llévalo inmediatamente a la acción. y cuando termine este espacio, definitivamente agradecen tus grupos de WhatsApp, taggea a todas las personas que te ayudan a desarrollar este proyecto de manera profesional y recuerda que este es un proceso, ¿ok? es un proceso de aprendizaje, ¿ok? Continuamos. Regla número 8. Piensa de manera detenida, pero no caigas en la sobreinformación. ¿Qué es lo que dice Jack Ma en esta área? Y él habla claramente de dos etapas muy importantes en las que te va a suceder. Y dice, van a haber momentos de éxito continuo y donde todo será un verano increíble. ¿Quién le ha pasado alguna vez que se ha sentido que ha tenido ese toque de midas que sientes y dices, no, todo lo que me está pasando ahorita es perfecto, es que es increíble, me va súper bien, gano muy bien, todo lo que toco lo vuelvo oro, no, persona que le hablo, persona que entiende claramente lo que desarrollo, en fin, diferentes sensaciones, emociones o perspectivas muy positivas que puedes tener y sientes que estás, llamémoslo de esta manera en tu momento de racha. Jack Ma dice, no te duermas en los laureles porque todo pasa por las estaciones en la vida, no todo siempre es verano, mira las estaciones que tenemos en el clima, no siempre hace calor, también hace frío, ¿correcto? Y también ahí amarra el segundo punto que dice que van a haber momentos de invierno y frío en tu entorno inmediato, combate el frío con acción y valoración, combate el frío con acción y valoración, ¿qué quiere decir? Sencillo, si es momento de invierno donde sientes que las cosas no te salen como tú crees, que dices, wow, diciembre, en vez de ser blanca navidad, me están dando a latigazos en diciembre, entiende, entiende que lo que tú tienes que hacer es arroparte, ponme en la caja de chat, por favor, cuando hace invierno y hace mucho frío, ¿qué hace la gente? Se abriga, se alimenta mejor, busca refugio con personas que también estén equipadas para poder hacerse calor, entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Siempre rodearte de personas adecuadas, personas que quieren más que tú, que quieren crecer, que quieren desarrollarse, personas que estén leyendo o escuchando información, que estén nutriendo su crecimiento, se estén calentando con información correcta y están en continua acción, recuerda, que si tú estás en movimiento, el frío no va a llegar y recuerda que así como el verano viene su temporada, el invierno también, tú simplemente sé constante, sé disciplinado y todo invierno también pasará, mantente positivo, regla número nueve, regla número nueve, ya nos quedan solo dos reglas y diez minutos para terminar este espacio de Masterclass, regla número nueve, enfócate en la eficiencia, buscando a mediano o largo plazo la automatización, ¿qué es lo que dice Jack Ma sobre la eficiencia? La eficiencia se desarrolla por constantemente trabajar en la técnica, por ejemplo, por hablar un tema de coyuntura actual del mundial, ¿por qué Messi? ¿por qué Cristiano Ronaldo? pueden darle siempre al ángulo de la portería, porque constantemente están practicando tiros libres, las personas que normalmente tienen una habilidad desarrollada no es necesariamente porque nacieron con ese don y quiero que entiendas esto, para las personas que me están escuchando, no es un tema de que nació con un don, no, es que fue tocado un toque divino, hay personas así, por supuesto, pero ¿quién conoce a Cristiano Ronaldo y cómo la caracterizan? recuerdo lo que hablamos hoy, la filosofía, ¿no? ¿cómo detallan a Cristiano Ronaldo? ¿cuál es la filosofía de vida de Cristiano Ronaldo? ¿cuál es? Disciplina, máximo esfuerzo, construir la mejor versión, todos los días trabajar en superarse y créeme, ella nota que la disciplina tarde o temprano vence al talento, si tú estás emprendiendo por ejemplo este proyecto con nosotros, quiero que entiendas que no se basa en tener ojos azules o hablar muy bonito o vestirse súper bien, todas las personas que salen a hablar en estos espacios han tenido un proceso donde han ido desarrollando ¿qué? su eficiencia, pero constantemente hemos venido trabajando en la técnica y ojo, no somos, no somos este, todavía producto terminado, no, para nada, nunca te sientas que ya llegaste a tu mejor versión y a tu techo, no, constantemente puedes mejorar, constantemente puedes dar un paso más adelante de tus metas, ¿ok? para que tengas un resultado es porque la mente domina la acción y ésta se devela, ¿qué quiere decir con esto? Muy práctico, a veces uno dice es que tengo pensamientos positivos y a veces tengo pensamientos negativos, ¿a quién le ha pasado alguna vez que ha tenido pensamientos positivos y pensamientos negativos? Con lo que fueras, tu emprendimiento, tu trabajo, a veces te sientes pero eres un súper saiyajin y a veces pues quieres lanzarte del puente, pensamientos de ese tipo, tranquilo, algo que te voy a decir que ambos pensamientos te van a dar un resultado, no es que uno sea bueno y uno malo, no, ambos pensamientos son valederos, el tema es qué resultado te va a llevar, si sabes que un pensamiento negativo te va a hundir, si sabes que un pensamiento negativo te va a frenar, si sabes que un pensamiento negativo castra la capacidad que tú tienes de poder salir adelante, entonces en ese momento tú eres analítico y dices wow, si sigo con este pensamiento no voy a ir a ningún lado, no voy a avanzar y mi intención es avanzar, entonces qué quiero hacer avanzar, qué tengo que dejar de tener ese pensamiento negativo porque me frena, entonces creo que tengo que empezar a construir pensamientos positivos, pensamientos donde las cosas sí me van a funcionar, entonces ese tipo de cosas te va a ayudar paso a paso a que puedas desarrollarte de manera más eficiente, punto dos, parte de la técnica será duplicada o mecanizada, crea un sistema de duplicación o mejoramiento, qué te trato de decir con esto, no se basa en ser el mejor, no se basa solo en ser el mejor, se basa en ser el mejor o la mejor con los mejores, dentro de un sistema se es desarrollar más personas, crear un sistema donde se puede duplicar, donde haya más gente que esté dispuesta a sacar su mejor potencial y también logren ese nivel, y eso es lo que uno le llena el corazón cuando empezamos estos espacios solo había este masterclass, solo lo daba una persona, lo éramos dos personas, lo eran tres personas, cuatro personas, cinco personas, seis personas, hoy tenemos personas que ganan arriba de dos mil dólares en el sistema de presentación, arriba de cinco mil dólares y es una verdadera bendición que eso suceda, recuerda que todo en la vida es progresivo, es progresivo, pero es importante que entiendas que un sistema busca automatizar las cosas y por ende sea más eficiente, sea más eficiente, hoy tenemos un sistema eficiente porque definitivamente estamos con los mejores y con la última regla, la regla número diez, regla número diez, disfruta de la vida, disfruta de la vida y el señor Jack Ma menciona y detalle, menciona que todo está en los detalles, la vida se basa en los detalles, no se basa en cuántos ceros hay en la cuenta bancaria, si el dinero es importante, claro que es importante, pero es exactamente lo más importante, lo más importante es que tú disfrutes este proceso, la vida está hecha en tomar decisiones, en vivir experiencias, el dinero es una experiencia, claro que sí, es importante para tu desarrollo y crecimiento, por supuesto, pero ¿quién le ha pasado alguna vez, más allá de cuánto puede tener tu cuenta bancaria y te digo esto como algo personal, he tenido oportunidad con los chairmans de poder sentarnos a ver el sunset en una azotea espectacular, tomando un vaso con agua, tomando una botella de agua, comiendo un helado, hablar de una manera tan natural, sentados, comiendo un triple partido en dos partes, pero uno se imagina y dice, pero es increíble cuánto puede tener este chairman en su cuenta bancaria, pero son tan, personas tan sencillas y tan básicas que uno dice, aprecia esos momentos, ¿a quién le ha pasado alguna vez que aprecias esos momentos de comerte un helado mirando el atardecer? Son cosas tan sencillas, entonces, ¿qué es lo que dice el señor Jack Ma? Mientras estás desarrollando, mientras estás creciendo, disfruta los detalles, disfruta esas pequeñas etapas, si estás en una etapa de crecimiento, sacrificio, conquista, valora los detalles más pequeños, ya que allí se encuentran los más grandes, todo en la vida tiene un precio y eso me encantó que lo dijo Jack Ma en este audio que escuché, todo en la vida tiene un precio, anota eso, hay personas que deciden pagarlo, otros que no, en la vida todo existe un precio, hay personas que deciden pagarlo y otros no, y no cuando digo precio, por favor, no te confundas en pensar que hablo de dinero, no, precio me refiero a, puedes decirlo, sacrificio, hay personas que desean, por ejemplo, más ver televisión que desarrollar habilidades, hay personas, por ejemplo, que tienen su emprendimiento de perritos calientes y prefieren sacrificar un poquito más, vender, quedarse un poquito más tarde, quedarse esta tarde limpiando bonito la plancha, dejándolo todo espectacular, porque saben que parte de ese sacrificio está su crecimiento, y que excelente es terminar el día a veces cansado, a veces con un sueño, pero con un sueño bonito, con un sueño con realmente con ganas de descansar, no importando la hora, sino viendo las metas que se lograron, y eso para mí es espectacular, entonces, siendo las 10 y 55, con esto hemos terminado las 10 reglas del éxito para tu vida, que escriben por acá, no, es que esto ya lo conocen demasiado, tengo que hacer algo diferente, Daniel Romero, Jenny Ferlino, John García, ya todos saben, bonus track, por favor, el bonus track, y muchos de ustedes pueden decir ¿qué es un bonus track? si tú eres un invitado y te quedaste hasta el final y dices ¿qué es bonus track? ¿qué van a poner? Joao se va a poner a cantar alguna pista de algún disco, mira qué antiguo sonó, porque antes era así en los Discman y también en algunos cassettes cuando pasó la etapa de saltar el CD, hasta tenías ese bonus track, ese valor agregado, esa canción extra, ¿correcto? Entonces, para todos los que ya saben y están listos, vamos con el bonus track final, el último punto de la noche, bonus track de hoy es, recuerda cómo todo inició, ayuda a alguien a salir, tú eres esa mano que está llevando el agua y está regando esa semilla que ya brotó, ¿ok? Tienes todo lo que sabes, tienes que enseñarlo, todo lo que ya sabes y dominas, tienes que enseñarlo, tiene que llegar a alguien más, lo que tienes, duplícalo a alguien más, si te sientes feliz con lo que estás logrando económicamente, con lo que tienes en la cuenta bancaria, en la cuenta inversión, ¿quién es la siguiente persona que se va a llevar ese conocimiento que tú has aplicado? Toda la técnica que sabes, todo lo que has sacrificado y has desarrollado, toda esa mentalidad que tienes, ¿a quién le vas a dejar, le vas a transmitir esa información para que todo tu resultado se duplique en otra persona? Eso es espectacular. Y tercero, la clave en todo es el servicio a los demás. Hoy estás en un espacio llamado Masterclass diseñado para que tú tengas información, es un espacio de servicio, nadie cobra por estas conferencias los 1,400 conectados, absolutamente, lo damos porque sabemos que es un servicio de valor. ¿Y qué haces cuando tienes un servicio de valor? Lo único que tienes que hacer es agradecer, escribele a la persona que te invitó, si eres un invitado que llegaste a esta Masterclass, recuerda, es porque alguien vio valor en ti, vio una capacidad de crecimiento, vio que estás buscando algo más, desarrollarte de una manera más profesional y eso realmente, señores, no tiene precio. Para mí ha sido un placer, quiero que te quedes con esta frase, la vida es una suma de experiencias y decisiones que impactarán la historia. ¿Cómo quieres que quede tu nombre grabado en la historia? Importantísimo. Para mí ha sido un verdadero placer haber estado en esta Masterclass y es mi deber también mencionarte que si te llegaste a conectar y eres un invitado, rápido,